con la presencia de muchos líderes políticos también allí, con el análisis de esta ruptura que ha tenido o el alejamiento ya definitivo de Felipe Solá del Frente Renovador, con Daniel Scioli, que viene de una semana de muchos escándalos y que también estuvo participando el fin de semana de lo que fue esta peregrinación a Luján. Y uno de los que estuvo fue Guillermo Oliveri, el concejal del Frente para la Victoria de Unidad Ciudadana, que está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Guille? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, Danilo. Buen día. ¿Cómo están? Hoy es como que lo sacamos de la cama, ¿viste? ¡Eh, tempranito! Bueno, contame, en principio, qué balance hacés de la peregrinación del sábado. Bueno, muy positivo, ¿no? Vos pensás que desde que se inició el proceso y el pedido específicamente de uno de los factotum, digamos, quien de alguna forma lo solicitó a la iglesia, que fue Ricardo Piñanelli, es Mata, y bueno, un querido amigo como Julián Domínguez, fue hace más de varios meses y empezó todo un proceso, junto con todo ese espacio sindical nuevo, ¿no? que se ha nucleado, que incluye también a camioneros, a bancarios, a docentes, estaba Varadel, por supuesto, y judiciales, y nada, ahí terminó y culminó con este gran acto, realmente gran manifestación religiosa, sí, vos hacías mención a los políticos, sí, sin duda, digo, pero básicamente la gente fue por esas consignas que tienen tantos años, ¿no? Porque eso, la consigna Paz, Pan y Trabajo, fue una gran movilización que se hizo en los primeros años de la democracia, después de la dictadura, a San Cayetano. Y la encabezaba Saúl Ubaldini, que fue el secretario de la CGT, del gremio de cerveceros, justamente, un gremio tan pequeño, pero que había tenido una actitud muy, muy coherente y combativa, incluso a finales de la dictadura. Guille, y en consonancia, digo, con la presencia de tantos espacios, yo recién mencionaba que esto ha dejado el sábado, para analizar dentro del contexto político, ahora después vamos a ir un poco más a lo que fue la misma presentación y demás. Pero lo que me refiero es, digo, Felipe Solá ya prácticamente ha dicho... Bueno, hoy anuncia... Su alejamiento del Frente Renovador, ¿no? Sí, al mediodía, creo, cerca de la 1 de la hora, al mediodía. Su alejamiento y la conformación de un nuevo bloque más cercano a... Con una posición independiente, pero más cercano, diferente, digamos, diferenciándose del bloque de masa y junto con diputados del movimiento Evita, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Esto ya se barajaba usted? Digo, te pregunto, porque vos tenés mucho conocimiento. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho estuve con Felipe el sábado. Pero sí se barajaba, sí, sí. Hace tiempo que... Mirá, hace unos... Cerca, no sé si un año, pero bueno, cerca de un año se conformó un grupo en Buenos Aires que podemos llamarlo G7 o G8 porque eran siete u ocho integrantes donde estaba Felipe Solá, Alberto Fernández, Daniel Filmos por la capital, Daniel Arroyo también, que venía del masismo y se me olvida... Y, perdón, y Chivo Rossi, del kirchnerismo. Bueno, ese grupo... La idea fue empezar a trabajar un camino, digamos, una búsqueda de un camino de unidad del peronismo. Ajá. Y después, bueno, hubo la intención también de Felipe de también poder ser candidato a presidente a futuro. Eso lo ha manifestado. Y, bueno, eso no implica que él no haga movimientos que sigan pensando en que la unidad es necesaria. Y yo creo que lo de hoy, o lo que va a ser hoy justamente, es eso. Él ve que la posición... Que Massa también tendría que estar en ese espacio. Sí. Que yo no descarto tampoco, ¿no? Porque sí que hay conversaciones, así que no lo descarto. Pero en principio, por el momento, digamos, parece que no. Pero habrá que dar falta tiempo. ¿Qué te dijo Scioli? Con Daniel... Y, bueno, nos vimos... Yo tuve parte de la organización desde el viernes con Julián ayudando, dándole una mano y además tengo una relación de amistad con Monseñor Radrizani, con el obispo, con lo cual me encargué de algunos detalles de... Sí, que el obispo lo han castigado tanto durante todo este fin de semana, digo, por la humilía y demás... No, innecesariamente, porque la humilía fue... Yo lo conozco... Mirá, fue él... Lo conozco mucho, pero además de eso... Nos tenemos mucho aprecio, pero además de eso, él fue el que presidió la celebración del Bicentenario en el 2010 en Luján. Y me consta, porque me hizo llegar cosas raras, pero me hizo llegar, o por lo menos me hizo saber lo que iba a decir en él en la humilía del 2010. Vos sabés que las humilías siempre tienen una carga, un condimento, digamos, donde el pastor, en este caso el obispo, dice cosas que a veces pueden no gustar al gobierno. Sí, por supuesto. Y bueno, él me hizo llegar lo que él iba a decir en su momento, para que veas el grado de confianza y de relación que había. Y en este caso, ha sido una humilía para mí excelente, pero habló para todo el mundo, digamos, para el gobierno y para la oposición. Bueno, me parece que así también en general se expresa la Iglesia, no es que hace una crítica directamente a Macri. Ahí creo que hace un análisis de la situación social. Y como bien lo dijo Monseñor Ojea, hoy nos me dan unos medios, la Iglesia recibe a todo el mundo. Ahora, ve con preocupación que hay una situación socioeconómica grave. Eso nadie lo puede ocultar, porque lo dicen las mismas cáritas, es decir, las mismas parroquias en toda la Argentina, y no te digo nada en la provincia de Buenos Aires y con Urbano, básicamente. El incremento, o Oscar Ojea me lo ha dicho a mí personalmente, en seguiremos nosotros, lamentablemente vemos que no solo los chicos vienen a comer a nuestros comedores, ahora vienen los abuelos y viene la familia. Bueno, es así, el gobierno no lo ignora, porque está poniendo muchísimo dinero también, justamente, incluso con las iglesias evangélicas ahora, para justamente paliar la situación que se está viviendo. No se puede ignorar. Entonces, digo, a cada uno que se ponga el sallo que le corresponda. A la oposición que se una, es lo que creo que es el llamado, y al gobierno que modifique o rectifique, cosa que yo tengo muy serias dudas, las políticas económicas que están incrementando. Bueno, y con ese criterio, digo, de que a la iglesia le preocupa, también sabrás que durante el fin de semana hubo muchas críticas respecto de por qué se utilizó un lugar que es un símbolo de fe, como es Luján, para hacer un acto político, por qué mezclar religión por la política. Todo esto fue criticado también el fin de semana, en el otro costado que tuvo este... Sí, por supuesto, pero, digamos, no es la primera vez que se hacen. Y digo, yo lo escuchaba el otro día, o ayer, al diputado Negri, digo, la verdad que los radicales que se golpean el pecho por esto han hecho tantas cosas, digamos, en general siempre ha habido. La iglesia argentina, guste o no guste, podés tener una opinión contraria, por supuesto, y es más que respetable, siempre ha participado y no quiere ser, digamos, oyente en la discusión de la política. El mismo Papa Francisco. Yo siempre creo que lo hemos charlado, cuando discutía con Kirchner, en términos hasta mediáticos, bueno, porque es un hombre que también piensa la Argentina y el mundo ahora desde su propia mirada y desde la mirada de la iglesia. Y por otro lado tenía su nombre fuerte, como era Néstor Kirchner, que también pensaba, digamos, la Argentina desde su gobierno. Y a veces hay roces, sí, hay discusiones, por supuesto, porque eso es parte de la vida de la política, no hay que asustarse. Pero nadie, que nadie se ponga a golpear el pecho a esta altura del partido en Argentina, y menos los radicales, porque han pasado por todas como todo el mundo, digamos. Nadie puede tirar la primera piedra. Y una convocatoria de esta, la iglesia puede decirte que no, pero la iglesia dijo que sí, porque te puedo asegurar que conozco, se siguieron los pasos, te diría protocolares que se hacen estos casos. Se consulta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que es Monseñor Ojea, Monseñor Ojea siempre hace, y va a hacerlo, podría haber dicho otro, deriva en el obispo de la diócesis, y en este caso fue Radrizani, Radrizani da el ok, digamos, y ahí se implementa. Y la misa, era una misa, con participación de otros cultos, como vos vistes, interreligiosa, pero por las tres consignas. Y yo creo que ese fue el eje fundamental. Pero fíjate vos que no hubo banderas que no sean las argentinas, y obviamente fue la familia de los trabajadores de los distintos gremios, porque eso fue lo convocante. Guille, te agradezco mucho que tempranito nos hayas atendido en la mañana de hoy para hacer este repaso, pero bueno, obviamente también te has convertido el fin de semana a quien todos lo hemos consultado para preguntarle, digo, sobre todo, de tu imagen allí, con, bueno, los máximos exponentes políticos, o al menos el común de la gente conoce, digo, estabas al lado de Sciorri, de Felipe Solá, y demás. Sí, con Adolfo Pérez. Y con Adolfo Pérez, que estaba al lado tuyo también. En realidad, creo, en realidad, viajé el viernes, digamos, y nos instalamos allá con Julián, que venía de Buenos Aires, domingues, y ayudamos en la parte que correspondía, digamos, la relación. Colaboramos, digamos, en todo eso, en lo que más o menos conocemos, y después la organización corrió por parte de los, básicamente de los dos sindicatos grandes, que son Esmata y Daúbom, y que se encargaron de la organización y del orden. Fíjate vos que no hubo ningún tipo de incidente, no había prácticamente pocos policías en la ciudad, en Luján, digamos, y además nos tocó un día bastante lluvioso, ¿no? Porque hasta el mediodía que empezó, la misa empezó a las doce, cuando ingresa la Virgen, ¿no? Que la traen los trabajadores. Y ese momento paró de llorar. Así que, cosa que le ver es ancho. Guille, te mando un abrazo. Chao, gracias, Danilo, y un saludo a todos los chicos. Gracias, sí, gracias por el contacto. Guillermo Libín, el concejal de Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, hablando con nosotros, contándonos de lo que ha sido esta peregrinación a Luján el fin de semana.